Bueno, esto es algo impresionante, 4 de noviembre, zona árida, 40 grados de temperatura y un desafío prácticamente sin precedentes lo que se va a vivir en el desierto de la Tatacoa con 21K Tatacoa 2018, un reto para verdaderos hombres de hierro. Cerca de mil corredores se enfrentarán a las altas temperaturas que superan los 40 grados centígrados y la tierra árida del desierto de la Tatacoa. Entre 800 y mil personas de todo el país, corredores, hasta el momento llevamos más de 500 personas inscritas. A las 7 de la mañana de este 4 de noviembre iniciará la carrera en tres distancias, 21, 16 y 10 kilómetros. Atletas de todo el país y extranjeros se pegarán la rodadita al municipio de Villa Vieja, en el Huila. La exigencia para Tatacoa va a ser la temperatura, la humedad y el terreno. Todo está listo para la competencia, el plan familiar perfecto para disfrutar del deporte y la majestuosidad del desierto de la Tatacoa, un paraíso natural. Es un evento para ustedes, para los corredores, para los aficionados del deporte y nada, aquí que se peguen la rodadita el próximo 4 de noviembre.